Una espectacular lluvia aquí en Santiago Oh, mira, ni se ve Oh, no se ve el Costanera Center La telefónica está cubierta Espectacular lluvia Hoy día estamos a 12 de noviembre Y llueve como si fuera invierno Es increíble Parece en granizo, ¿o no? Sí Está granizando Es una cortina de agua Impresionante Oh, como suena Y ahora se está calvando un poco Y ahora se está calvando un poco de agua Apenas se ve el San Cristón ¿Por qué? Sí ¡Suscríbete!